Hemos reunido para cumprimentar el acuerdo que el Consejo Escolar de Elías Nazarín en sesión celebrada el pasado 15 de la presente y a propuesta de un grupo de profesoras y profesionales de este centro tuvo por unanimidad de los asistentes poner el nombre de Manuel Cárdenas a la Sala de Usos Múltiples de este instituto. Por tanto, a partir de este acto que celebramos hoy, la Sala de Usos Múltiples de Elías Nazarín pasará a denominarse Salón Manuel Cárdenas. Muchas gracias. En este grupo de personas la sociedad siempre estará en deuda porque no dieron mucho más de lo que se les exigía. Es por eso y para eso que esta comunidad escolar de Elías Nazarín le quiere honrar colocando las 19 letras de su nombre y su primer apellido junto a las de la palabra aula, para que su nombre y su hacer como persona y como maestro permanezcan por siempre en la memoria colectiva de este centro. De alguna manera, cada vez que un alumno de esas oleadas de alumnos de generaciones venideras que este centro seguro acogerá en su andadura de futuro, cuando un alumno de esos dirija su mirada y su pensamiento hacia ese letrero que ahora después descubriremos, en su mente juvenil, siempre inquieta e inquisidora, se formulará el interrogante de quién fue Manuel Cárdenas y por qué esta sala lleva su nombre. De esa forma, cada vez que alguien evoque interrogativamente su nombre y otro alguien, un maestro, un profesor, le explique la justa razón de ese letrero, Manolo Cárdenas permanecerá en el pensamiento que es donde anida la inteligencia y también los afectos que la inteligencia genera hacia las personas valiosas. Y Manolo se perpetuará entre aquellos que no tuvieron la suerte de compartir el tiempo de su existencia. Y habrá que decirles que Manolo Cárdenas fue ante todo un maestro ejemplar, un maestro comprometido con su tiempo en la noble tarea de educar en el más amplio sentido de la palabra a más de tres generaciones de salobreñeros y salobreñeras. Manolo Cárdenas Andaluces de Jaén Aceituneros al frío que sin vender el alma a quién Y él levantó los olivos andaluces de Jaén No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor Sino la tierra callada, el trabajo y el sudor Unidos al agua pura y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura, es un tronco retorcido Andaluces de Jaén Aceituneros al frío que sin vender el alma a quién Quién nos robó los olivos andaluces de Jaén Cuántos hilos de aceituna, los pies y las manos presos Son la sol y luna luna, pesan sobre nuestros huesos Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares No vayas en el clama Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a ver No vayas en la historia Lo que pasa es que nosen 51º Yo te bewe, como la socially 전에 si me dudes que te quay ciowie Que yo te quну, tuve ganas Mi cantar hecho de agradecer Hasta tu avaaaa25 Mi cantar hecho de egil Cielo de leer Meć specialty De lo que va a ver Mi cantar 느낌 Que yo chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!